¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para que ellos sepan que este video va a ser en español. ¡Buenos días! 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 no que lo han visto porque yo creo que en cada Walmart lo tiene, es uno amarillo donde dice donación para el San Yud o para donación para algo para los niños y este y está bien porque está donando para los niños enfermitos y también es algo divertido que ellos pueden hacer, ver y estar haciendo que es una donación y este a veces le lleno le lleno su monedera y ahí vamos a Walmart y luego hago yo mis compras y como está casi está fuera del self checkout ya casi saliendo de la tienda, entonces este pues hacemos ya eso ya cuando acabamos de hacer mi shopping, mis compras y este y desafortunadamente con esto de la coronavirus y todo este desmadre no los he querido sacar a las tiendas y cada rato me dicen mami quiero ir a la Walmart, mami quiero ir a la Target y este y pues no los quiero sacar allá a las tiendas y ahorita ya menos que así creo que al principio no fue el domingo este domingo pasado acababan de confirmar dos casos aquí en el condado de Napa y yo vivo en American Canyon pero Napa está como que unos 15-20 minutos de aquí y este yo todavía seguía yendo para mis clases de ejercicio pero yo creo que ya no voy a ir porque ya de vez de dos casos ahora son seis y no pues ya no creo que voy a ir a Napa para la seguridad mía, salud mía y también de mis niños no quiero que nosotros no se vayamos a enfermar por una salida que yo tomé yendo a Napa así que no creo que voy a estar yendo a Napa pero así está la situación luego este muchacho que se está enojando con su carrito estos niños como traen muchos juguetes y a veces que nomás con una cuchara se entretienen ¿verdad? ¿verdad? ya vas a trabajar como dice tu abuelo ya vas a trabajar no saben, mía es que tengo flemas estoy saliendo de una de la gripa y ya ando ya en mis últimas todavía amanezco con la moquera luego ahorita mi esposo también se enfermó no fue a trabajar hoy así que ojalá y no me vaya a enfermar otra vez mira este ¿qué andas haciendo, eh? ¿qué andas haciendo? ¿vas a venir quebrándole esto a tu hermano? ¿eh? ¿sí? ¡uy! 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 ¿qué? ¿ya se acabó? ¿ происentes? o'arrollé váyase pa' allá o'arrollé véngase pa' acá Así que ahorita Voy a medio acomodar Porque Este reguero no me gusta Y ahorita Voy a hacer Mi desayuno ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Te quieres meter? ¿El gordo? ¿El gordo? ¿Qué pasó? ¿El shoe? ¿El shoe? ¿Los zapatos? ¿Los zapatos? Los zapatos son las hay ¿A quién? Ok, pues vete a jugar allá afuera ¿Qué? Vete a jugar allá afuera ¿Tú también quieres ir afuera? ¡El de fuera yo! Smile Thank you ¡Vete con el smile! Ya te vas, bendición ¡Ve a los smile! ¡Godos! 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 Está fresquecito aquí en la sombra ¡Ey! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¿Ya se fue? ¡Mete pues para allá! ¿Qué? ¡Eso para allá! ¡Bye! ¡Bye! ¿Cómo te sientes? Con coronavirus Con coronavirus ¡Mutado! ¡Suscríbete! ¡Godos tres años! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El después. Así es la cosa. Me queda limpio. En tres, dos, uno. Y así, con un dedo, limpie. Y... Es un poquito más de lo que debo de estar consumiendo de azúcar. Pero... Si tienen este... Nuevamente agarro otra clase de café. No hay café. Y ya se me está acabando también... El creamer. Y ya se me está acabando. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué existe? ¿Qué existe? No. No. Ay, mamá, ¿qué existe? Mis conejitos de 99. Esta me costó... Ay, ya le quité. Le quité la etiqueta. Pero me costó como un dólar y feria. Así que si quieren ir a comprarla, vayan al dólar. Al 99, digo. No al dollar tree, al 99. Ya se los agarré en el 99. Están bonitas para el día del Pascua. ¿Qué, papá? Usted. ¡Wow! Ay, no. Ahorita voy a aspirar porque, mira, estos niños tragan y andan para allá y para acá. Todo bien sucio. Acomodé un poco. Ay, y así es como se ve mi sala. Ahorita voy a limpiar el mueble. También el grandote de acá. Y la ventana de aquí. Ahí está mi salita. Limpiecito, limpiecito. Limpia casa. Esposa feliz. Mi papá batallando con los nietos. ¿Qué andan haciendo? Hola, mamá. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Otú? ¡Ohh! 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 ¿Sí? ¿Están haciendo los botitos? ¡Mamá! ¿Eh? ¡Ohhh! ¡Otra! 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 Gracias por ver el video 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 Yo Yo Y Y este Y Y Dijo Y 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